a lo largo del tiempo muchos han sido los vehículos que han marcado la historia del hombre evidentemente los barcos los aviones y la pick up la pick up es un vehículo que definitivamente cambió la historia de la cultura americana no hay nada más gringo ni superman ni el capitán américa que la ford f-150 y este vehículo hoy llega con una muy reciente actualización que incorpora dos motores un motor eléctrico y un motor de combustión interna ambos bajo este cofre evidentemente la maldad que imprimen en esta fórmula la hacen más eficiente pero también más poderosa yo soy cristian moreno y te invito a conocer la más reciente generación de la ford lobo más poderosa que una lobo sólo otra nueva ford lobo 2009 si tuviéramos que encontrar el momento justo del nacimiento de la f-150 la historia oficial nos remontaría el año de 1948 cuando ford motor company presentó la serie f una pick up hecha para el trabajo sin embargo el verdadero primer contacto de la marca con este tipo de vehículos ocurrió en 1918 con la presentación del model tt posteriormente en 1928 se comercializó el modelo a roadster que a simple vista se asemeja más a lo que hoy comprendemos como una pick up y que sería el ancestro directo de la f-150 la llegada de los serie f no significó la materialización inmediata de la f-150 tuvieron que pasar 25 años y cinco generaciones para que ford encontrara la fórmula para crear la camioneta más popular jamás concebida en 1973 con la llegada de la sexta generación se presentó la f-150 un modelo que se colocó entre la f-100 y la camioneta de trabajo pesado f-250 el resto es historia y 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 pues bueno ahora sí estamos a bordo de la poderosísima ford lobo en su más reciente ejecución llega como un año modelo 2021 con una serie de atributos que de verdad no esperábamos en una pick up y lo cierto es que con el paso de los años esta camioneta ha adquirido una serie de innovaciones tecnológicas que evidentemente refuerzan la idea de que un país poderoso necesita un vehículo poderoso y por qué digo que un país poderoso bueno la serie f que aquí en méxico se conoce como el lobo es la pick up es la camioneta y para acabar pronto es el vehículo más vendido de los estados unidos vende más de un millón de unidades y por otro lado también tiene el récord de ser durante 38 años el vehículo ya no la pick up el vehículo más vendido de los estados unidos algo que me llama mucho la atención es el ver como en muchas ocasiones es paradójico pensar que tienes un vehículo de trabajo que es fuerte que es robusto que resistente y al mismo tiempo puedes ofrecer un vehículo de lujo son dos mundos que difícilmente convergen en la industria automotriz sin embargo ford se ha empeñado en que puedan convivir en este vehículo y por un lado tenemos un vehículo muy fuerte muy resistente muy todoterreno un vehículo que cuando sales del asfalto te hace sentir que nada te va a detener y al interior del habitáculo tienes un vehículo muy cómodo con buenos acabados con una serie de atributos de lujo como el masaje como la piel como los acabados como las superficies táctiles que prácticamente es un ipad 12 pulgadas y entonces ahí encuentras que en este pequeño punto que en este único vehículo pueden vivir dos mundos que no se haría que pudieran converger el mundo del trabajo el mundo rudo fuera del asfalto y el lujo y la sofisticación de un vehículo de la marca del oval azul no me parece que los materiales pues no sólo son materiales de muy alta calidad no sólo son materiales agradables al tacto a la vista inclusive al olfato sino también son materiales que no se van a resbalar cuando los estés manipulando es ahí en donde encontramos que la calidad es importante pero también la funcionalidad porque que éstas sean perillas y no sólo botones que esto sea por ejemplo con un material distinto a este nos habla de la funcionalidad y del día a día de esta pickup también tenemos que entender que esta pickup sigue siendo a pesar de que es un auténtico departamento lo que tenemos aquí adentro sigue siendo un vehículo de trabajo así es que además de ser un vehículo que debe verse bien también tiene que ser un vehículo resistente para la operación del día a día porque si ustedes por ejemplo son los dueños de una empresa de diseño arquitectónico y por x o y razón ese día tenían las manos sucias pues bueno un acabado piano no va a ser lo más adecuado para una pickup de estas características así es que por eso se han dispuesto de estos materiales de la calidad de los ensambles de las proporciones y obviamente de la operación y de la funcionalidad que tenemos aquí a bordo estamos a bordo de la versión más equipada a bordo de la versión que más tecnología incorpora y obviamente el sistema de infraentretenimiento puede ser lo primero que nos llame la atención lo primero que nos apantalle con estas enormes pantallas en el caso de la plataforma central es una pantalla táctil en el caso de lo que hay detrás del volante es simplemente un clúster de instrumentos 100% digital que se va a configurar de acuerdo a las necesidades del conductor hay que darle un particular apartado al sistema de infraentretenimiento pues más allá de lo que ha hecho SYNC a lo largo del tiempo recuerden que SYNC fue uno de los primeros sistemas de infraentretenimiento que presumía ser una conexión entre el conductor y el auto hoy dispone de una serie de atributos de una serie de cualidades que incluso monta un sistema de audio desarrollado por la marca Bang & Olufsen en este caso pues me parece que Ford no es que ha timado no ha dicho a ver cuánto cuento pone lo mejor que hay en el mercado y lo pone a bordo de una pick-up vinculado a estas enormes pantallas táctiles vinculado a una serie de soluciones tecnológicas al mismo Siri que ya está conectado en el caso específico de esta versión ya todo en el mundo está conectado y un vehículo no podía ser la excepción así es que a través de una aplicación que Ford ha desarrollado tú puedes conectar el auto con tu teléfono móvil y así adquirir una serie de funciones una serie de soluciones tecnológicas que te van a permitir controlar desde el teléfono móvil el auto y cada uno de los atributos que te da este Ford Pass si nos fijamos en la parrilla adelante tenemos una serie de configuraciones que en cada una de las versiones de esta serie F le permitirá pues darle una personalidad muy particular y le permitirán también tener pues el enfoque de qué tan lujosa o qué tan de trabajo es pero bueno es el exterior y son las cuestiones estéticas lo que más llamará la atención de este vehículo y no sólo hoy sino con el paso del tiempo es el poder que imprimen allá debajo del cofre la Lobo hoy incorpora dos motorizaciones la primera de ellas es una motorización V6 es un motor de combustión interna EcoBoost muy bien conocido y que obviamente ya han ido apuliendo con el paso del tiempo y el segundo es un motor eléctrico que en su conjunto le va a permitir tener a esta Pickup no sólo consumos mucho más eficientes nosotros tenemos poquito más de medio tanque y la camioneta nos marca 595 kilómetros de autonomía esto haciendo una cuenta rápida me dice que con un tanque lleno vas a poder superar los 1190 kilómetros en un rango de autonomía y en ese sentido hoy los consumos de combustibles son cada vez más un determinante para comprarte X o Y vehículo no hay una Pickup que te ofrezca más kilómetros por menos gasolina que esta la Ford Lobo también se ha convertido en auténtico referente de la personalización porque tenemos distintas motorizaciones me parece que ahí de forma muy adecuada Ford no optó únicamente por tener la versión híbrida como el tope de gama y olvidarse del resto de los motores que todavía siguen siendo muy demandados inclusive para las versiones de entrada era muy complicado que pudieras poner esta tecnología a precios accesibles para quienes están pensando en comprar una flotilla así es que Ford ha dispuesto de una serie de caminos para hacerte de una F-150 en distintas modalidades obviamente la cantidad de versiones es impresionante y el rango de precios más o menos oscilará entre los 800 mil pesos y estará por debajo del millón 400 mil dependiendo de cuál sea la necesidad que tú requieras para tener una de estas pickups específicamente hablando con el tren motriz recuerden que es un vehículo que hoy por hoy se convierte en el vehículo que más carga y arrastra allá atrás en la batea pueden poner más o menos una tonelada pero pueden arrastrar más de 6 ¿qué otra serie de atributos hoy consolidan a esta Ford Lobo como un referente del mercado más influyente, más poderoso y más grande del mundo? hablando de vehículos ¿qué pasa cuando tienes una caja de 10 velocidades? pues obviamente que tú puedes ir administrando la potencia que estás imprimiendo en el motor es decir a través de 10 cambios puedes hacer no solo una marcha más confortable sino también una marcha más eficiente ahorita por ejemplo estamos haciendo un cambio de carril y en un vehículo tan grande sería evidente que la transferencia de pesos jugara en tu contra sin embargo la suspensión de esta camioneta que es una suspensión que tiene que resolver dos funciones una la de trabajo y otra la de confort está perfectamente puesta a punto para ser un gran aliado en carretera y no desmerecer cuando salgas del asfalto este vehículo te ayuda muchísimo en carretera para que no pierdas la trayectoria ideal obviamente gracias a todos los sistemas de asistencias electrónicas tiene monitores permanentemente que te irán diciendo cuáles son las condiciones del camino y si alrededor tuyo hay algún peligro para el cual tengas que ejecutar alguna acción y en algunos casos cuando la acción es prácticamente inmediata la camioneta no se va a esperar a que tú reacciones ella por sí misma tomará la decisión por ejemplo de frenar o en algún momento avisarte que estás abandonando el carril para que te mantengas en la línea esto puede ocurrir por muchas razones y así es que la camioneta irá interviniendo en la medida en la que ella considere puede ser mediante una señal acústica puede ser mediante una señal óptica porque aquí te va a ir flashando con un indicador en color rojo o si ya no son señales lo que necesitas sino la intervención directa de la camioneta la misma camioneta por ejemplo presionará el pedal del freno para aplicar ahí una medida de seguridad me parece que México hoy encuentra en este vehículo uno de esos garbanzos de libra que definitivamente puedes adquirir sin que el mercado mexicano haya estado comprometido o tan comprometido en su desarrollo ¿por qué? porque está cumpliendo con exigencias con estándares de calidad inclusive con estándares tecnológicos de un país mucho más demandante que el nuestro en temas de industria automotriz el tener esta paradoja de ser un vehículo tan grande 5.88 metros de largo es una locura es auténticamente un vehículo que puede cargar arrastrar y acompañarse de cualquier cosa y hay que hablar precisamente de lo que están haciendo en la batea en la batea específicamente Ford ha tratado de desarrollar un auténtico espacio de trabajo no tienes que llevar la oficina cargando si la oficina es prácticamente el vehículo allá atrás cuando ustedes abren la batea van a encontrar un auténtico mesabanco de trabajo en donde además puedes conectar herramienta herramienta como una cortadora herramienta como una pulidora herramienta como cualquiera de estas soluciones tecnológicas para que si tú vas a hacer algún trabajo allá atrás auténticamente puedas cargar con la oficina al mismo tiempo que ya tienes esta superficie que te va a permitir trabajar y esta este generador de energía eléctrica que te va a permitir conectar la herramienta pues no sólo han pensado en la laptop aquí adentro sino también han pensado en herramienta pesada como una soldadora como una cortadora como una pulidora para que allá atrás tengas un espacio de trabajo extra el tema de la forma en la que se controla el 4x4 es también una de las soluciones que sorprende muchísimo pero al mismo tiempo el poder llevar la puesta a punto a distintos lugares es decir orientar el vehículo a distintos modos de manejo te permite tener personalidades distintas sobre un mismo vehículo sobre una misma camioneta para en ese momento poder resolver distintas necesidades a lo mejor de distintos clientes o del mismo cliente que en un momento puedes necesitar unas cosas y en otro momento pues puedes demandar de otras cosas del mismo vehículo auténticamente es un deleite también es un vehículo que no se siente pesado de conducir las pickups de hace 10 15 años te acababan por cansar al conductor hoy estos asientos que más parecen reposetes que asientos te pueden dar hasta masaje en algunas versiones y se pueden configurar para enfriarse para calentarse y así cada uno de los detalles que encontramos a bordo de este pickup hacen que sea una delicia que sea un deleite poderlos conducir pero no por eso va a jugar en contra de la conducción porque en todo momento sabes perfectamente de qué es capaz el vehículo la tracción 4x4 la caja de 10 velocidades el tren motriz híbrido la suspensión y las distintas formas de puesta a punto que tiene este vehículo lo pueden hacer desde un aliado perfecto para enfrentar un embotellamiento hasta el aliado perfecto para salir a la carretera y recorrer kilómetros y kilómetros sin cansarte y sin tener que volver a la gasolinería otra cosa que me sorprende muchísimo y que ha sido gratamente resuelto es la forma en la que han dispuesto de los espacios a bordo de esta pickup no hay carencias y eso es evidente no sólo por la amplitud del vehículo sino también por la forma en la que han sido diseñados estos espacios me sorprende por ejemplo algo tan simple como el poder ocultar una palanca de velocidades porque a los clientes de este vehículo les gusta tener palanca de velocidades pero también para no desperdiciar toda esta superficie van a ocultar la palanca simplemente con oprimir un botón esa serie de soluciones de las que se han hecho los ingenieros de Ford para seguir haciendo de este vehículo el más versátil el más personalizable y el que más soluciones tecnológicas le brinde a sus clientes me parece algo extraordinario y bueno con las cámaras de 360 grados que tiene ya no solo puedes conectar el remolque prácticamente manejando con una mano sino que puedes estar totalmente consciente lo que está ocurriendo a tu alrededor siempre había sido un problema los puntos ciegos de un vehículo tan grande y con estas dimensiones a veces era complicado meterla en pequeños lugares pero ahora con estas cámaras a bordo que te generan una vista de 360 grados basta con mirar a la pantalla para saber qué tan cerca está lo que hay a tu alrededor algo que me encanta de esta lobo es ver cómo el paso del tiempo ha ayudado a los ingenieros de Ford a hoy ofrecer la lobo más completa la lobo más poderosa la lobo más eficiente la lobo más aerodinámica y en resumen la mejor lobo que se haya tenido a lo largo de la historia para esta nueva generación de la lobo Ford colocó en la versión más equipada un tren motriz híbrido integrado por un motor V6 turbo cargado de 3.5 litros y un propulsor eléctrico de 35 kilowatts que suma 47 caballos de fuerza todo acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades no se trata de un asistente para el motor de combustión interna pues por sí solo este motor eléctrico es capaz de mover a la lobo limited hiv alimentado por un paquete de baterías con refrigeración líquida de 1.5 kilowatts hora de capacidad montada debajo de la camioneta en un lugar que no sacrifica ningún espacio en el interior ni en la zona de carga de esta forma con los 115 litros de combustible que puede albergar el depósito la firma del óvalo azul asegura un recorrido a bordo de la lobo limited hiv de más de mil kilómetros antes de que se vacíe el tanque lo que se traduce en un consumo de combustible combinado de 9.1 kilómetros por litro mismo que puede crecer hasta 11.4 cuando se viaja en carretera una cifra que resulta sorprendente para una camioneta de grandes dimensiones y que registra en la báscula un peso que supera las 3 toneladas la lobo limited hiv está disponible en nuestro mercado por un precio que inicia en un millón 399 mil pesos ser el vehículo más vendido de la nación más poderosa del mundo tiene muchas responsabilidades evidentemente la lobo como la conocemos en México es una camioneta que tiene que resolver muchísimas necesidades me parece que la más reciente ejecución de esta pick-up lo logra cabalmente pues no solo ha incorporado un tren motriz muy evolucionado a su tiempo también un gran sistema de infoentretenimiento al interior sobre todo en esta versión limited hay mucho lujo hay mucho confort y hay mucha tecnología pero lo más importante a los gringos les encanta cargar y arrastrar y en esos dos rubros la lobo se ha convertido en un referente auténtico del segmento pues no solo lo hace con mucha solvencia sino también con mucha eficiencia para mi gusto esta nuevamente se ha convertido en el referente de las pick-ups en el mundo y Estados Unidos está lista para marcar y Estados Unidos Gracias por ver el video.